Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat. Participa en el concurso Regreso a Clases. Por cada 650 pesos en compras, abonos o depósitos. Mejora tu vida. Coppel.